Les quiero dar una recomendación. Ya saben que One X Bet es la mejor página de eventos deportivos de todo el mundo. Yo, Flavio Azaro, te recomiendo que ya empieces a jugar al partido entre Liverpool y Chelsea por la Premier League. Ya que One X Bet tiene las mejores cuotas a diferencia de las otras casas. Y si ingresás mi código de promoción especial, Flavio 23, obtenés un bono de primer depósito de hasta el 120%. Así que no sé qué esperan para registrarse en One X Bet. Ya tenemos la Copa de la Liga encima y quiero que analicemos el mercado de pases. ¿Qué le quedó a cada uno de los cinco grandes? ¿Quiénes vinieron? ¿Quiénes se fueron? ¿Qué pienso respecto al mercado de pases de cada uno? Si está mejor que el año pasado, si está peor, si fue bueno, si fue malo, bueno. Lo típico antes de arrancar una temporada. Que, a diferencia del 2023, tendrá la Copa de la Liga al principio y el campeonato al final. Por ejemplo, algunos jugarán la Sudamericana, otros jugarán la Libertadores y en el caso de Independiente no disputará torneo internacional. Por lo tanto, a priori, requiere de un plantel menos extenso si se piensa que, por el hecho de ser grandes, deban disputar todas las competencias en las que participan con equipos competitivos. Está el caso de San Lorenzo que, claramente, con lo que tiene la Copa de Libertadores no la va a poder pelear. Pero quiero ir analizando equipo por equipo a cada uno de los cinco grandes. Arranco con Boca. Boca, dentro de este mercado de pases, se ha movido lo justo porque también no se han ido tantos. A Boca llegaron Zenón en la mitad de la cancha y Lema en la defensa. Zenón que viene de Unión, Lema que viene de Lanús. Por lo que veo, Boca necesitaría, y como ya lo dije, en el video de ayer, un número cinco. Para mí, Campuzano todavía no completó los formularios que hay que completar para hacer el cinco de Boca. Paul Fernández se terminó adaptando en el final del año, sobre todo en los últimos partidos de Copa Libertadores, pero pienso que Boca tiene que traer un cinco. Vamos con los que se fueron. El nombre más pesado es el de Valentín Barco, después se fue Roncari del Pupo González, que no habían tenido buenas participaciones en Boca, y después, en su gran mayoría, son pibes que prácticamente no jugaron. Bueno, Nazareno Solís, que se fue 10 millones de veces ya de Boca, Maroni, que viene de San Lorenzo y no va a ser tenido en cuenta, o va a ir a la espera de qué va a pasar con Aaron Molinas. ¿Quién va a llegar a Boca? Si Boca va a traer o no más jugadores. Yo creo que de acá al próximo viernes, que es cuando se cierre el libro de pases, Boca podría traer uno o dos futbolistas más. Un delantero y, ¿por qué no?, un mediocampista central. Con respecto a los nombres de Boca a poder incorporar, una vez cerrado lo de Zenón, me dijeron que Boca podía llegar a concretar otras dos incorporaciones. El que más interesa es Carlos Palacios, delantero del Colo Colo, pero ahí hay un impedimento, que es que Boca tiene que liberar el cupo de Hurtado, porque Boca prestó al exfutbolista de Gimnasia de la Plata hasta junio. Por lo tanto, hasta junio, Boca no puede incorporar futbolistas extranjeros. Si lograra destrabarlo de Hurtado, el delantero de Colo Colo, Palacios, es un futbolista que interesa y que Boca ya empezó a negociar. Hay que esperar a ver qué sucede con Medina. Yo no creo que Boca se desprenda de Medina. Creo que el club que quiera comprar a Medina va a tener que poner la cláusula de rescisión. No creo que haya club en este mercado de pases que termine comprando a Cristian Medina. Además, Boca ya vendió a Barco, es decir, ya se desprendió de uno de sus juveniles. Y no creo que Boca venda a otro de sus mediocampistas, porque tendría que ir a buscar un futbolista. Yo creo que Medina es un futbolista al cual todavía se le puede pedir, que todavía no ha demostrado, que amagó más de lo que terminó haciendo, pero que tampoco es cuestión de regalarlo. Después podemos discutir. Once Palo está bien, Once Palo no está bien. Boca ya vendió plata, no le falta. Por lo tanto, salvo que el pibe presione mucho, pienso que Medina va a seguir en la institución de la Ribera. Pasamos a River, que es hasta ahora el que menos se ha movido en este mercado de pases y es uno de los equipos que más jugadores ha perdido, no por la cantidad, sino por la calidad. Perdió a su capitán, Enzo Pérez se fue. Perdió a su figura. Saben que desde hace años pienso que de la Cruz era la figura de River, que se fue al Flamengo. Y solamente hasta ahora llegó Fonseca. Solamente llegó Fonseca. Voy a repasar también algunos otros nombres que se fueron de River, pero que no venían siendo del esquema titular. También se fue Rondón, que en buena parte del año y sobre todo en el final, sí estuvo entre los once titulares. De River, más allá de los nombres que ya mencioné, Enzo Pérez y De La Cruz, se fueron. Maidana, que prácticamente ya no jugaba y está casi retirado. Zuculini, que fue a Racing. Suárez, que tampoco jugaba y vivía lesionado. Y hay que ver qué pasa con Palavecino si también se va. Mientras tanto, en lo que refiere a la llegada de otro futbolista, ahí es donde creo que River no actuó del todo bien en este mercado de pases porque cuando escuchás que River quiere traer un futbolista que está jugando en el Preolímpico que hizo tres goles, hablamos de Rodríguez, y les están pidiendo a los dirigentes de River 15 millones de dólares. O sea, y que River se podría estirar a 12. Después también River está negociando por el mediocampista central de Talleres, Villagra. y River podría pagar 8 millones de dólares por el 100, pero Talleres quiere 8 palos por el 80. O sea, River está empezando a traer jugadores en el final del mercado de pases y a diferencia de lo que por ahí yo especulaba de que no quería salir a comprar por comprar o a poner mucha guita, lo está terminando en el final. ¿Y por qué? Porque pienso que los dirigentes de River están sintiendo el impacto de las críticas de los hinchas porque no trajeron a nadie, porque no trajeron un 9. Entonces salen al mercado de pases sobre la hora y River, que proyectaba más o menos gastar 15 millones de dólares, creo que va a terminar gastando más. O sea, ¿y por qué digo que va a terminar gastando más? Porque sobre el final, al ver que River ahora sí necesita jugadores porque los está negociando, le van a pedir más guita. Además saben que River la tiene la guita. Por eso creo que el cálculo de los dirigentes de River en base a este mercado de pases no terminó siendo muy apropiado porque si terminan pagando 12 palos verdes, está bien, repito, Rodríguez hizo tres goles en el preolímpico, pero pagar 12 palos verdes por un futbolista que juega en Liverpool de Uruguay, ¿no le parece mucha guita? recordemos que River vendió a Lario en 17, a Driuzzi en una cifra parecida, traer un futbolista de Liverpool. A mí me hace un poco de ruido, tengo acá notadas las bajas de River que ya las dije y dentro de la salta, bueno, repito, Villagra, el 5 de talleres que podría llegar pero está esa traba, Luciano Rodríguez que es el futbolista de Liverpool y aparece Santana que es el 4 de defensa y justicia por el que habría habido un contacto de Poncio. ¿Le da Santana para jugar en River? River necesita un 4, River también necesita un 5, lo dije, ¿es Villagra el futbolista? y la verdad es que no sé si es Villagra el futbolista pero Villagra jugó bien, no estaría mal traído Villagra. Ahora, ¿vale 8 palos verdes Villagra? ¿Por el 80% del pase? Bueno, River está saliendo al final del mercado de pases a buscar lo que no consiguió en el principio y creo yo que va a terminar gastando más guita hasta ahora Flojardi el mercado de pases de River porque vino solo Fonseca que juega de 5 y yo no me imagino a Fonseca siendo el 5 titular de River y hay que esperar cómo rinde Craneviter y si el técnico está convencido de poner a Aliendro de número 5 solo porque Aliendro arrancó después lo sacó no sé si Aliendro conforma a de Michelis y no sé si Craneviter repito está para ser el 5 titular por algo van a buscar a Villagra evidentemente de Michelis siente que necesita un 5 pero repito River para mí va a terminar gastando más guita de la que pensaba gastar por tener que cumplir con las expectativas con lo que demanda la gente porque no tiene un plantel siempre hablando para mí de la categoría que debiera tener River para pelear la Copa Libertadores este chico Rodríguez puede jugar de extremo puede jugar también de 9 pero no sé si está como para ser el centro delantero de River la verdad que yo lo vi poquito y nada sí sé que el otro día metió 3 goles hay afinidad entre el presidente de Liverpool y Francesco y Paco Casal por lo tanto más allá de que algunos clubes de Europa teóricamente también lo quieren a Rodríguez si River hace el esfuerzo tendría prioridad aparece el nombre de López el pibe que juega en el Palmeiras y que en su momento jugaba en Lanús que no es tenido en cuenta por el técnico del Palmeiras Palmeiras puso 10 palos verdes River para comprarlo va a tener que poner una cifra parecida ahí ya se está yendo de los 15 que quería poner River o es Rodríguez o es López y hay que ver qué pasa con Villagra pero River en el final del mercado de pases termina gastando más por no haber sido previsor según mis análisis paso a la academia a Racing vamos con Racing son bastantes los que trajo Racing así que los tengo anotados el primero que voy a nombrar es Bruno Zucculini futbolista que me pone contento que haya llegado a Racing porque Racing necesita un tipo con experiencia que sepa lo que es jugar con la camiseta de Racing que es hincha de Racing que tiene sentido de pertenencia en un puesto donde se fue uno de los futbolistas que mejor le rindió a Racing en los últimos tiempos como Moreno Zucculini es distinto a Moreno Moreno quizás es un tipo de más control de pelota Zucculini es más de hacer recorrido más largo de correr y meter más aunque Zucculini ha incorporado en los últimos tiempos la facilidad de tocársela al que tiene más cerca lo cual no me parece un dato menor creo yo que dentro de las posibilidades que había repatriar a Zucculini aún siendo Bruno un pibe que no ha jugado mucho en los últimos años es una muy buena decisión de Blanco luego de que Costa se lo pidió efusivamente así que arranco con Zucculini que me parece que está bien traído luego Racing trajo a Cambeses arquero de Banfield me parece que ha andado bien lo pagó 2 millones de dólares se queda con el 100% del pase es un pibe bastante joven Arias en el 2023 no anduvo bien así que de mínima va a tener atrás a un pibe que si no ataja bien puede comérselo me parece que está bien traído Cambeses porque no gastaste tanta guita aunque son dos palos pero podés pensar en un arquero si rinde de cara al futuro después vino Solari de Defensa y Justicia que juega de Wynn las veces que lo vi lo ha hecho bien en Defensa y Justicia quiero ver cómo rinde con la camiseta de Racing pero no me parece que esté mal traído Martínez que jugaba de nuevo en Instituto a ver Racing necesita un nuevo grandote un nuevo más de área porque Roger Martínez no es un nuevo clásico hubo partidos donde Racing terminó necesitando un tipo con más presencia ahí en el área y naturalmente Roger se termina tirando a los costados así que si bien no creo que arranque como titular me imagino más una delantera con Carbonero y Roger más podríamos sumarlo a Juanfer Quintero si pensamos en un 4-3-3 o en un no sé ponganle el número que ustedes quieran 4-2-3-1 me imagino a a Maravilla Martínez como le decían porque él dice que para hacer Maravilla ahora lo tiene que demostrar con la camiseta de Racing empezando desde el banco pero no creo que esté mal traído porque mostró cosas interesantes en Instituto ¿Quién más? Bueno García Basso central no lo conozco después vino Conti que no tuvo un gran año en Colón no jugó muchos partidos pero en su momento fue un futbolista interesante yo creo que los dos centrales son una apuesta Racing tenía que traer dos centrales me acuerdo de haber dicho Viti saca la bicetera y ponela bueno trajo dos centrales ahora quiero ver cómo rinden a uno no lo conozco yo la verdad no miré nunca a Independiente del Valle no le puedo decir gente García Basso es bueno García Basso es malo vamos a darle el lugar a Costas de entrada porque los pidió y traerlos los trajeron trajeron dos centrales que teóricamente para el entrenador califican y que los pidió lo de Conti me genera un poco de dudas es un defensor alto eso no está mal Racing ha perdido mucho en el juego aéreo del año pasado Colombo no va a estar al principio Sigali tampoco veremos como arma la defensa a costas de entrada después también llegó Salas Ursi ahí en Ursi me parece que Racing incorpora un tipo que va por los costados que sea hincha de Racing en algún punto puede pesar también como algo favorable porque yo creo que está bueno que haya tipos que tengan identidad con el club que les caliente un poco más que a los demás perder o estar en competencia a mí me mostró cosas interesantes Ursi en Banfield insisto hay que verlo ahora con la camiseta de Racing pero no está mal traído préstamo de un año con una opción de compra lógica a Salas no lo conozco pero juega adelante me parece que el mercado de pase de Racing en general es bueno es un buen mercado de pases y que Blanco entendió la exigencia de la gente luego de un 2023 penoso muy malo entendió que tenía que traer jugadores y espero que esos jugadores que trajo terminen rindiendo voy a repasar los que se fueron para no olvidarme de ninguno bueno se fue Maxi Romero gracias a Dios se fue Auche se fue Ross la verdad que muy bien que se haya ido Rossi que se haya ido Maxi Romero bueno y después se fue Taliamonte que fue Tigre Vecchio también afuera bien vendido Piovi y después se fueron Catriz Ceballos que es un pibe Emiliano Insuga que ya no jugaba y Aníbal Moreno al Palmeiras en síntesis me parece que es un buen mercado de pases de Racing y que trajo en los lugares que tenía que traer por ahí alguno dirá eh falta un 4 pues pará tenés 3 números 4 Rubio tenés Amura tenés al Uruguayo bueno ya está bueno dale una oportunidad al Uruguayo que lo trajiste el año pasado sino que juegue el pibe basta no se puede traer todos los mercados de pases número 4 que jueguen los que están vamos a Independiente Independiente me parece que dentro del mercado de pases que hizo y para lo que tiene no está tan mal trajo a Ábalos delantero de Argentino Juniors que me hubiera gustado que lo traiga Racing para mí para mí Ábalos califica como un delantero de jerarquía para el fútbol argentino después hay que ver cómo está Gabriel Neves no jugó en San Pablo lo dio a préstamo sin cargo con una opción de compra de 3 millones un jugador que te lo dan sin cargo con una opción tan baja evidentemente para el San Pablo no calificaba calificará para Independiente en menos exigente Independiente que el San Pablo hoy en día sí creo que esos dos son los nombres más importantes de mitad de cancha para adelante está bastante mejor parado Independiente en base a lo que tenía en el 2023 pero de mitad de cancha para atrás la verdad Independiente no tiene nada trajo a Sporle de Arsenal dejó ir al pibe este que jugaba en la tercera como era que se llamaba que se fue a Platense bueno no me acuerdo el nombre del pibe y trajo a Sporle de mitad de cancha para atrás Independiente bueno Fedorco que estaría por llegar que viene de Chicago Maestro Puch viene de Atlético Tucumán es un futbolista que te puede dar pero cuánto no creo que sea malo el mercado de pase de Independiente pero está acorde a lo que hoy por hoy tiene Independiente económicamente si le falta atrás si creo que el mercado de Independiente es uno de mitad de cancha para adelante y otro de mitad de cancha para atrás pero estamos hablando ya en el caso de Independiente y de San Lorenzo de dos clubes que no tienen ni la billetera de Boca ni la billetera de River ni la billetera de Racing creo yo que Independiente y San Lorenzo como terminaron el más Independiente de San Lorenzo se tendrá que conformar con hacer una campaña de ingreso a Sudamericana en el 2024 o no pelea el descenso ya sería algo bueno porque peleó el descenso el año anterior es un mercado de pases con buenas y malas de Independiente después los que se fueron a ver algún jugador que haya rendido de lo que se fue no rindió nadie Kevin López no rindió Barcia no rindió Mulen ni rindió Cauterucho hasta ahí pero ya está grande se fue Baez de los que se fueron la verdad que Independiente creo que no va a extrañar a nadie lo de Toto Pozo puede parecer raro pero tampoco que Pozo había demostrado mucho en Independiente a Luna no lo tengo tanto hay que ver qué onda este Quiñones el ecuatoriano el mercado de pase Independiente repito mezcla buenas con malas y de San Lorenzo ¿qué se va a decir de San Lorenzo? la verdad es que San Lorenzo asumió un presidente que dijo me dejaron el club hecho mierda pero que a la vez había dicho que tenía poder económico para atraer jugadores y cuando le nombren los jugadores que trajo San Lorenzo Facundo Altamirano de Banfield Santiago Viera de Cerro Largo Uruguay Orlando Gil de Esportivo San Lorenzo de Paraguay Cristian Tarragona libre de gimnasia la verdad que para lo que puede traer San Lorenzo tan mal no está Eric Remedy libre de Banfield Romagna de Olimpia de Paraguay Nicolás Hernández del Inter de Porto Alegre Sebastián Blanco que viene libre del fútbol de Estados Unidos que ya está grande pero que en su momento en San Lorenzo rindió yo qué sé te puede servir por una cuestión de identidad porque es un tipo que es hincha de San Lorenzo pero bueno Iván Tapia me parece un mal medio campista Iván Tapia pero no te va a cambiar mucho la ecuación Cristian Ferreira que es el pibe que jugaba en River Alexis Cuello que lo conozco de Racing pero y Cristian Ortiz del Tijuana y perdió jugadores importantes Jalil Elías se fue a Batalla Maroni que le rindió a Insúa Girotti hasta ahí Pérez jugó casi siempre de titular Blandi no jugaba Ausqui no jugaba aunque en el último tiempo si lo puso me acuerdo el partido contra Defensa y Justicia interrumpió su contrato Tomás Silva gimnasia y Gastón Hernández yo creo que San Lorenzo perdió perdió más de lo que ganó me parece que es un mercado de paz de acorde a lo que hoy por hoy es San Lorenzo un club que 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 tiene muchos quilombos que no se sabe si van a poder jugar o no los jugadores y las inhibiciones que este y que lo otro bueno aparentemente sí es un quilombo San Lorenzo el mercado de pases repito me parece acorde a la situación de hoy de San Lorenzo no acorde a lo que decía Moretti que si él agarraba los jugadores que trajo la verdad que son outlet después dentro del outlet capaz que un día vas y revolver los canastos ahí en avenida Córdoba te encontrás una bermuda que está buenísima con un agujerito así va como piña o encontrás toda ropa que hace dos cuadros se dio todo el mundo cuenta de que de que es muy trucha es San Lorenzo es eso más no tiene y en la Copa Libertadores va a a tener que hacer yo creo que San Lorenzo debiera sincerarse y decir entro a la Copa Libertadores como para ganar unos mangos y tratar de clasificarme segundo y agarrar algo de guita o esperar y quedar tercero e ir a la Sudamericana San Lorenzo no está para nada internacional sea muy bueno hay que ver si si en Suba logra acomodar lo que pudo acomodar el año pasado con menos que el año pasado para mí no le veo un buen futuro a San Lorenzo o va a depender o va a depender de 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 un milagro como dependió el año pasado porque en parte para mí fue un milagro lo de San Lorenzo creo yo que que le va a costar a San Lorenzo y que podría llegar a ser uno de los que peor le vaya de los grandes les mando un abrazo grande seguramente de acá hasta el viernes que viene va a haber alguna novedad de estos cinco equipos pero de cara al comienzo de la Copa de la Liga este es mi análisis de los cinco grandes del fútbol argentino un abrazo grande